ATC, la señora Mercedes Sosa y todos los artistas que intervienen en este espectáculo junto al Banco del Oeste. Melita Sociedad Anónima, Federal Sociedad Anónima, que lo auspician, ceden todos los beneficios de esta transmisión al Hospital de Niños de Buenos Aires, al Hospital de Niños de Córdoba y al Hospital de Niños de Tucumán. ¿Cómo le va? ¿Ha visto usted algunas imágenes de la gente agolpándose en corrientes y buchar? En este edificio donde habitualmente hay peleas, hay una forma casi impía del deporte, la violencia, en fin. Ahora vamos a proponerle otro protagonismo para la noche de Luna Park. Tengo el programa en la mano. Estarán los arrolleños, seguro que cantarán aquello de Cuando muere el angelito. Leon Gieco y Nito Mestre juntos. Víctor Heredia. ¿Harán el canto a la guitarra? Sandra Mianowicz con María María. Facundo Ramírez la acompañará en piano, es el hijo de Ariel Ramírez, sí. Domingo Cura en percusión, todo el tiempo. Y el quinteto, vocal tiempo, hablando de ello. Esta es la noche de ella, de la señora, de la artista. La noche de Mercedes Sosa en el Luna Park. ¿Viene? La noche de ella, de la señora, de la señora, de la señora, de la señora, de la señora. Una noche de ella, de la señora, de la señora cambia. Y hasta la noche de ella, de la señora. ¡Aplausos! Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos A pesar de los golpes que cantó nuestra vi El ingenio del odio condenándole a olvid A nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos Que los digan adónde han escondido la flor Que aromaron las calles persiguiendo un destino ¿Dónde, dónde se han ido? Víctor Heredia Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos Que los de la esperanza de saber que es posible Que el jardín se ilumine con las risas y el canto De los que amamos tanto Todavía cantamos, todavía pedí Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos Por un día distinto Por un día distinto Que los digan adónde han escondido la flor Que los digan adónde han escondido las flores Que aromaron las calles Que aromaron las calles persiguiendo un destino ¿Dónde, dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía cantamos, todavía pedí Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Que nos digan a dónde han escondido las flores Ya romaron las calles, persiguiendo un destino ¿Dónde, dónde se ha ido? Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Gracias, Víctor Heredia, señores Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban, las miraban Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está tu alma sola, llora Gracias Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirando hacia los ojos Saca lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está por acá No quiero más de lo que quieras dar hoy Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está tu alma sola, llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Saca lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Buenas noches, porque si no cuando está tu alma sola llora Ojalá que no sea así, por favor Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Habla mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas Buenas noches En el piano, nuestro director Oscar Cardoso Campo Muchísimas gracias En la guitarra, Nicolás Brizuela de La Rioja En el bajo, un mendocino, Walter Sabatini El señor de la percusión, Domingo Cura Hijo de artista, nieto de artista, artista él también Osvaldo Avena, hijo en la percusión Gracias Como un pájaro libre El libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero Nueve meses te tuve Creciendo dentro Y aún sigues creciendo Y descubriendo Y descubriendo, descubriendo Aprendiendo A ser un hombre No hay nada de la vida Que no te asombre Como un pájaro libre Como un pájaro libre Del libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero Cada minuto tuyo No vivo y muero No vivo y muero Cuando no estás, mijo Como te espero Es el miedo un lusano Me enroico Apenas abro un diario Busco tu nombre Como un pájaro libre Del libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero Muero todos los días Pero te digo Hay que andar tras la vida Como un mendigo El mundo está en tus manos Debes cambiarlo Cada vez el camino Es menos largo Como un pájaro libre Del libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero Muchas gracias, señores Muchas gracias El homenaje A un pintor brasileño Este pintor brasileño Pintaba Tenía la escuela De Diego Rivera De los muralistas mexicanos No pintaba Precisamente flores Sino todo el continente De nosotros Todo el dolor Toda la angustia De los brasileños La poesía Es de Nicolás Guillén Se ve que se encontraron En Argentina Un son para Portinari Se llama Gracias ¡Gracias! 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 Sueño y fulgura ¡Ah! ¡Ah! Y esta noche Se puede Se puede ¡Es así y além packed! ¡Ah! Y esta noche Se puede Se puede Se puede Cantar Un son Dale, domingo Para cándido por ti darí, a miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para cándido por ti darí, Buenos Aires sin bandoñón, Buenos Aires sin bandoñón. Sí, señor, fe y pulgura, un hombre de valo y pulgura, marinera peruana, fecho de sangre y pintura, rica la tela. Sueño y pulgura, su sangre de valo dura, sueño y pulgura, como talla de una mela. Sueño y pulgura, sueño y pulgura, como un estrés en la altura. Sueño y pulgura, como una chispa que vuela. Sueño y pulgura, canten conmigo. Para cándido por ti darí, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para cándido por ti darí, Buenos Aires sin bandoñón, todo Buenos Aires, Buenos Aires sin bandoñón. ¡Sí, señor! Gracias, amigo. Le das un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hace muchos años, yo grababa con el papá de él. Yo grabé Mujeres Argentina, Cantata, y él era muy chiquito. Ahora me acompaña en el piano. Facundo Ramírez, volveré siempre a San Juan. Gracias, querida. Bienvenida. Gracias. Por las tardes de Sol y Alameda, San Juan se metió, el ver tomaba la voz. Y las diurnas acequias reparten al grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten al grillo de mi corazón. Un poniente de largos ausales me busca la samba para recordar. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. De las tardes de los años, mejlas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. a cantar. ¡Aplausos! La distancia me espera un adiós, soy guitarra que sueña, la luna, la briega, de Uyuni al bardón. ¡Aplausos! Guitarra que sueña, la luna, la briega, de Uyuni al bardón. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol san juanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junde en Otoño me les pas de soles allá en el palmar. Volveré siempre a San Juan. Volveré siempre a San Juan. ¡Aplausos! Muchas gracias, Facundo Ramírez. ¡Aplausos! Tan alto como el padre. ¡Aplausos! Muchas gracias. Una samba que canto en todo el mundo y es homenaje a mi provincia, Tucumán, al Jardín de la República. ¡Aplausos! 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 Para las otras no, a las del norte sí, para la Tucumán, mujer galán, arancuen flor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumán y Tucumán, todos se afalan por divertir Y hace linda esta mala vida, así se olvida y hay que sufrir Empanada con vino el cal, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas cosas pisar, pa' que la palma pueda seguir Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír Para las otras dos, a las delante, así Para las recicló, mis ansiados que cambian Para dejar desviar, en estas armas que cambian Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Los arrolleños, vamos a cantar algo que grabé en el año 78 Cuando muera el angelito ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastando lo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a apagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Pero no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe ver, les pide información Cien mil o un millón yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se puede Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil pescaba una canción Saberla compartir era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede ¡Muchas gracias! Homenaje a Víctor Jara, chileno, plegario, labrador Levántate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el aire? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermana Con tus cirees, nidos enlazan Hoy es el tiempo que puede ser mañana Libranos de aquel que nos domina en la miser Tenos tu reino de justicia e igualdad Sola como el viento, la flor de la quebrada Limpia como el fuego, el que Dios da tu fusil Levántate y mírate las manos Limpia como el fuego, el que Dios da tu fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos sirees, nidos enlazan Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Libranos de aquel que nos domina en la miser Aunque no es tu reino de justicia e igualdad Sola como el viento, la flor de la quebrada Limpia como el fuego, el cañón de tu fusil Levántate y mírate las manos Hágase por fin tu voluntad, la que la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combate Sola como el viento, la flor de la quebrada Limpia como el fuego, el cañón de tu fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos sirees, nidos enlazan Ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 Gracias Para Uruguay Para darle ánimo al Uruguay El ritmo de candombe Ventanita de Laurel Gracias ¡Adiós, Walter! Ventanita de laurel, guitarra americana, canta tu canción una vez y otra vez, hasta que se escuche bien por todo el continente, canta tu canción con un grito de fe. Canta, 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 canta. Es el candombé, tu berrada por el cangán. ¿Cómo hacer para empezar una canción que solo rime libertad, libertad, libertad esa palabra? Con un tono en mi menor, sencillamente hacer que un coro de campanas me anuncie tu voz. Ventanita de laurel, guitarra americana, canta tu canción una vez y otra vez, hasta que se escuche bien por todo el continente, canta tu canción con un grito de fe. Canta, 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 canta. ¿Cómo hacer para empezar una canción que solo rime libertad, libertad, libertad esa palabra? Con un tono en mi menor, sencillamente hacer que un coro de campanas me anuncie tu voz. Ventanita de laurel, guitarra americana, canta tu canción una vez y otra vez, hasta que se escuche bien por todo el continente, canta tu canción con un grito de fe. Con un grito de fe, canta, 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 canta. Para Uruguay. ¿Está? 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 Gracias. Ya volvemos. Es hombre de pocas palabras, no sé si ahora lo demostrará, pero de mucho efecto. Hace un rato hablábamos de la electricidad, del fenómeno eléctrico, que después de todo el magnetismo lo es. Mercedes lo tiene, y vos también, Domingo Cura. Bueno, yo creo que ella contagia el magnetismo ese a mucha gente, sobre todo a mí en particular, que hace muchos años colaboro con ella, y me siento orgulloso de tocar siempre con Mercedes. Ya hice muchos viajes por todo el mundo, y cada día estoy más contento cuando tengo que tocar con ella, porque además de ser una cantante extraordinaria, para mí es un músico más que está al lado mío, por eso yo me siento muy contento. Ese es un dato muy importante, Domingo, vos has acompañado a toda clase de músicos, en grabación, en vivo, algunos se pierden en el ritmo, eso siempre sucede y vos se lo marcas. ¿Cómo es Mercedes con el ritmo, con el tiempo? Es extraordinario, tiene un swing que es increíble. Además, me llevo tan bien con Mercedes porque yo le conozco muchos defectos, como ella me conoce los míos, me refiero en el escenario, cuando ella está un poquito caída, me mira y yo sé lo que le tengo que hacer, y cuando ella me ve un poco caído a mí, se da vuelta y me hace una sonrisa, y me da pie para que yo pueda tocar un poco mejor. Siempre eso nos pasa a los dos en las primeras piezas, eso es una cosa muy lógica, porque uno entra con un poquito de miedo a la responsabilidad que tiene hacia con la gente, ¿no? La última, muy veloz. Mercedes, acá te jugás. ¿Hace bien las chacareras? Sí, una barbaridad, una locura como las hace. Se llama Domingo Cura, el mingo, uno de los más fabulosos músicos de Latinoamérica, es argentino y de Santiago del Estero. Gracias, mingo. Gracias a vos, Marcelo, hasta siempre. Hasta siempre. Seguimos en un rato, ¿eh? El camarín es confortable, pero chico, así que los cinco arrolleños no entran. Por eso elegimos a Chan Inchaustis en los documentos, Miguel Ángel Inchaustis. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una cosa estupenda, donde todo un pueblo que hoy es el de Buenos Aires, pero así durante estos últimos años en todo el país, está reconociendo que Mercedes Sosa es la mejor cantante de los últimos tiempos que ha tenido nuestro país. Y realmente Mercedes cada día se supera, no solamente en lo que es la puesta en escena, sino en cómo canta. No hay que, tal vez, preocuparse tanto si baila o no baila, sino que cómo sigue diciendo Mercedes, puliéndose, mejorando año a año. Y lo podemos notar a veces cuando hemos tenido la desgracia de haberla tenido fuera del país durante algún tiempo. Pero en esta nueva etapa de la historia argentina, realmente es muy importante que cantantes como Mercedes puedan ser seguidas, aplaudidas, y por todo el público del país. Es la opinión de un músico y de un funcionario de la cultura. ¿Sentís cómo la gente reclama? Se acaba de ir del escenario, Mercedes. ¿Y cómo reclama que vuelva, no? ¿Es un fenómeno casi eléctrico, si se permite la terminología física, lo que ocurre aquí? Mirá, no me he puesto a pensar en qué clase de fenómeno eléctrico, pero sí lo que es un fenómeno artístico, porque la dimensión de Mercedes no se puede medir. El público, en todas estas últimas noches, no la dejaba irse del escenario cuando terminaba el recital, pero realmente con una dinámica y con un entusiasmo el público, en cada canción de las movidas o de las lentas, sentidas y dichas, con otro ritmo musical, levantaba, los ponía de pie a todos y no bajaba en ningún momento ese entusiasmo. Ustedes han sido de los primeros en descubrir la Mercedes. ¿Grabaron que se vengan los chicos en el 67, puede ser? En el 67 grabamos con Mercedes que se vengan los chicos. Fuimos nosotros como invitados a un disco que ella estaba haciendo y nos devolvió la gentileza un par de años después, haciendo una canción de Hilda Herrera de Antonio Lela Castro que se llamaba Navidad 2000. Y después hicimos muchas cosas juntos en discos y sobre todo en el escenario. Hicimos recitales compartiendo escenarios en distintos lugares del país y al disco como la cantata sudamericana y otros temas a lo largo de la vida nuestra, sobre todo de Mercedes. ¿La cultura marcha? La cultura marcha y sobre todo en un momento en que es perfectamente posible y hay garantías para que la libertad de expresión sea una realidad en nuestro país. No hay cantores, no hay poetas, no hay escritores, no hay artistas que tengan cerrados los medios de comunicación, que tengan cerrados los distintos canales o vías donde puedan comunicar y expresar su obra y su arte. Gracias, esa es tal vez la mejor noticia, Chani. Se llama Miguel Ángel Inchausti, le decimos todos Chani, es un querido amigo y a lo mejor vuelve con los arrolleños al funcionario, al escenario, para hacer otra interpretación. Gracias, Chani. Gracias. Zuna Rocha y Raúl Carnota, Grito Santiago, vamos a cantar. Gracias. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistón supo acunarme de changuito en mis sueños. Araranti, un vial va cantando mi caja, Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. ¡Gracias! Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. La Rocha y la pez. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. ¡Santiagueña! Hoy tanto busco al sol vida le andas del señor, mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclada con la tierra, flores que envaina de alga roba en alguna primavera. Flores que envaina de alga roba en alguna primavera. Cuando canto siento que ese duende Kichwa que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Gracias. La Lucena. Yo tengo que cantar ahora, cuando estoy triste, primero. Vamos a cantar una canción de Damián Sánchez de Pedroni, se llama Cuando estoy triste. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de Palo Santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. Porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Gracias. Eduardo Lagos, Don Sena, por favor. Eduardo Lagos es el gran compositor que grabé en el año 65, La Uncena. Muy antiguo. Muchísimas gracias. Vamos a cantar. Vamos. 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 Eduardo Lagos, el compositor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una chacarera que tiene como 30 años. O nosotros estábamos locos o creíamos en nosotros realmente. Yo la grabé en el año 65, es realmente moderna y muy difícil de cantar. Hay otras cosas que quiero presentarle a otros seres amados, seres para mí, tan importante en mi vida. León Gieco. Mito Mestre, la colina de la vida. Gracias. ¿Está? ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias. Parado o sentado? Parado o sentado. Parado. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Casi, casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo en la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Criado por generaciones pasadas Atascada en la colina de la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño del más bueno La realidad baila sola en la mentira Y en un bolsillo tiene amor y alegría Un dios de fantasía La guerra y la poesía Y en un bolsillo tiene amor Y en un bolsillo tiene amor Y en un bolsillo tiene amor Tengo de todo para ver y creer Para obviar o no creer Y muchas veces me encuentro solitaria Y en un bolsillo tiene amor Llorando en el umbral Llorando en el umbral De la vida Busco hacer pie En el mundo al revés Busco algún buen amigo putado Para la vida Para que no me atrape Algún día Teniendo allá la vuelta A la vida La realidad La realidad Duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algo buen amigo, para que no me atrape algún día. La realidad baila sola en la mentira, en un entierro. La realidad baila sola en la mentira, en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, un dios de fantasía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar un tango pero viene Rodolfo Medero a tocar con nosotros ¡Los Mariaoba! Rodolfo Medero Vamos ¡Gracias! 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 Y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rías y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevo a la alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado. Hoy, nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hay, mira lo que quedó. Antena, mi toolbaru, thighs y nuestros noches. Seguimos tai, un desavos en carácto. Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan a la herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mirá lo que quedó ¡Opa! ¡Opa! ¡Gracias! Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas llevan al alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó. ¡Gracias! Rodolfo Medero, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Por los gendarmes, sí, por los gendarmes, quieres matarme. ¡Gracias! 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 Bienvenido, mi pueblo. Vamos a estrenar una canción y Antonito la va a explicar, por favor. Bueno, Mercedes dice que explica la canción. Sí, muchas gracias. Les quiero contar lo que es la canción. Esta canción que compusimos con la doctora Marilín Morales Segovia, quiere dejar constancia de una cosa que pasó hace muchos años, que es que los negros de los ejércitos brasileños que venían después de la guerra de la Triple Alianza, se quedaban a vivir en Argentina porque acá era territorio libre por la asamblea del año 13, ¿no es cierto? Entonces el tema se llama La vida y la libertad, es un chamamé de candombe. La guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin libertad. La guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y 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 sin patria. El negro quiere vivir y está obligado a matar, el llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. La guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin patria y sin patria. La guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin patria y sin patria. Sobre el horizonte gris, muerta en el Paraguay, al fin terminó un rojo y crece un cielo de paz. Cozacho amigo el tambor, coza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar, la vida y la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida y la libertad. 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 De nuevo. Vamos a tocar. De nuevo. Claro. Quiero que escuchen de nuevo. ¡Vamos! Antonio Tarmago Ross, el más amado Cantón, vi milagrosos, en el barrio Candacoa Paracchio una mossa voz, la vida y la libertad 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 Muchas gracias Tarmago Ross Dulce vecina de la verde selva Huesped eterna del abril florido Grande enemiga de la zarzamora, violeta parra Chillaneja, locera y costurera Bailarina del agua transparente Árbol lleno de pájaros, cantores, violeta parra Charaguilla, gaviota de agua dulce Todos los adjetivos se hacen pocos para nombrarte Todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte Violeta parra Gracias a la vida Que me he dado tanto Que dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo A negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llenos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Cuando miro el vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De sus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Es el mismo canto El canto de todos Es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Muchas gracias Voy a cantar Con unos queridos hermanos míos Quinteto Tiempo Homenaje a Víctor Jara ¡Aplausos! 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 No puede borrarse el canto Con sangre del buen canto Después Y ha silbado el aire Los tonos De su canción Los pájaros llevan notas A casa del probador Tendrán Tendrán Que matar el viento Que dice Lucha y amor Tendrán Que callar el río Tendrán Que secar el mar Que inspiran Que inspiran Y dan al hombre Motivos para cantar ¡Aplausos! 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 Tendrán Tendrán Que matar el canto Tendrán Tendrán Que matar el canto Para que olviden Tendrán 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 Que matar el caer Tendrán 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 Que secar el mar Tendrá que matar el canto para que olviden tu voz. Tendrá que matar el canto para que olviden tu voz. Tendrá que matar el canto para que olviden tu voz. ¡Muchas gracias, indecatiempo! ¡Muchas gracias, indecatiempo! Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Canten conmigo. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Muchas gracias, indecatiempo! 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 Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que rompe. Si no creyera en lo que me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Muchas gracias, indecatiempo! ¡Muchas gracias, indecatiempo! ¡Muchas gracias, indecatiempo! ¡Gracias, indecatiempo! ¡Muchas gracias, 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 indecatiempo! Buenas noches, hasta mañana, gracias. Gracias por ver el video.